En un escenario que parecía lejano desde que se inició la pandemia y luego de que Iquique estuviera casi 5 meses en cuarentena en 2020, hoy las 7 comunas de Tarapacá están en fase de apertura y desde este miércoles se inicia el toque de queda a la medianoche luego de varios meses confinados a las 22 horas. No obstante, para muchos Iquiqueños no hay que confiarse con estas medidas. Hay pocas muertes, hay poca gente hospitalizada. Hay gente que tú puedes ver que todavía está sin mascarilla o que le da lo mismo estar en grandes aglomeraciones y eso todavía no pasa y tenemos que ser cuidadosos. La verdad es que aún nos queda ver qué pasa con la cepa delta. Sí puede que haya enrebrote por el tema de que yo trabajo en un pub, por ende va más gente, si hasta las 12 va a ir mucha más gente, pero bueno, mientras sirva para reactivar la economía, para que se mueva un poco más la ciudad y para volver un poco más a la normalidad. El Ceremi de Salud reconoció que en el país y la región la tendencia de casos confirmados de COVID-19 va a la baja, así como el número de casos activos, es decir, en etapa de contagio. Sin embargo, aseguró que ello no significa dar por ganada la pandemia. Yo llamo a la comunidad a no sentirse que estamos ganando esta batalla, que si bien es cierto los antecedentes y toda la información da cuenta de una mejora significativa en la salud de nuestra región, tenemos que estar preparados porque claramente tenemos que lograr que la pandemia se vaya de nuestro territorio o en general lograr, digamos, una total normalidad de nuestra vida cotidiana. La autoridad sanitaria señaló que para superar esta contingencia aún es necesario intensificar la trazabilidad y el aislamiento, llamó a la comunidad a realizarse exámenes antígeno o PCR preventivo en operativos de búsqueda activa de casos asintomáticos y, sobre todo, a seguir vacunándose contra el COVID-19. ¡Gracias!